Dentro del ruido y caos del centro de la capital de Chiapas, se encuentra un importante sitio de oración. Entre dos mercados públicos, se encuentra el templo expiatorio de Nuestro Señor del Calvario, el único lugar en su tipo de Tuxtla Gutiérrez. Este tipo de templos donde el Santísimo Sacramento se ha expuesto todo el día, se le llama templo expiatorio. ¿Por qué? Porque la gente viene a expiar sus faltas, a platicar a Nuestro Señor sus necesidades, sus pecados, qué es lo que necesita. Y el Santísimo aquí está expuesto a partir de las ocho y media hasta las siete de la noche. Entonces, el nombre de expiatorio es porque expía lo que nosotros tenemos de faltas, de debilidades. En este espacio, los creyentes llegan a visitar el Santísimo Sacramento del altar. Y especialmente, oran frente al camarín donde se encuentra la imagen de Santo Entierro, una reliquia resguardada en este espacio. Viene, pone sus veladoras, habla con Nuestro Señor, reza su rosario, platica con Él, qué es lo que tiene. Entonces, esa es la peculiaridad de todos los templos expiatorios. Permitir que haya el acceso de la gente, porque no todos los templos están abiertos, algunos cierran, otros el Santísimo no está expuesto. Entonces, aquí, en este templo, todo el día está expuesto. Justamente en la Semana Santa, mucha ciudadanía creyente visita este templo para poder estar con las imágenes que aquí se encuentran, especialmente el Viernes Santo, cuando sacan a Santo Entierro de su urna. Por la tarde se reza el rosario de pésame y el Santo Entierro se saca en su urna para exposición y veneración de la gente. Todos los días, de lunes a domingo, la misa es a las siete y media por la mañana. Los domingos, a partir de las siete y media, es nueve de la mañana, once de la mañana, doce y media y seis de la tarde. En este templo se realizan misas todos los días y se ubica en el primer cuadro de la ciudad capital, específicamente en la esquina de la primera poniente con tercera sur. Se encuentra en colindancia con el conocido como Mercado Viejo. El templo se abre desde las seis y media, donde ya hay gente afuera esperando rezar su rosario. Y a las siete y media de la mañana aquí es la misa, todos los días, de lunes a domingo. Claro, el domingo hay otros horarios, pero de lunes a domingo, todos los días a las siete y media de la mañana, la gente ya, desde antes, ya está esperando que hablen en el templo para rezar su rosario. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.